Así es, Alan, y es que como lo anunciamos, hoy le presentamos nuestro segmento Miércoles de Mercado. Así que vamos a conocer todo lo que sucede en El Guarda. Hay un equipo periodístico de T13 Noticias abandonando sus oficinas y nos tiene los detalles de lo que sucede en este mercado. Así que acompáñenos a conocerlo. Adiós, 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 de manzana, diez quetzoles. Pase adelante, pase adelante, está lo peor hasta de hoy. Bienvenidos mis clientes, pasen adelante. Sí, hay mojarras, carne asada, caldo de gallina, de pata. ¿Qué nos ofrece acá en el sol? Gabachas, delantales, corbatas, sacos, camisas. Esto es lo que ofrece el Mercado El Guarda. Y T13 estuvo de visita en él para mostrarle sus bondades. Es un lugar emblemático de la Zona 11. Antiguamente se encontraba en la avenida Simón Bolívar. Por el trabajo de los inquilinos y autoridades municipales, se logra construir en el actual sector y también se mantiene en un excelente estado. Gran historia se respira en este mercado. La amabilidad para atender a cada cliente es la característica principal, pero lo más importante es el precio que ellos ofrecen. El guarda es conocido por los precios especiales en prendas de vestir para cualquier ocasión. Diseños al gusto del cliente siempre están a la vanguardia de la moda. Aquí se encuentra de todo para todo. Decoración para el hogar, serería, mascotas, artículos de limpieza y, sobre todo, productos frescos. Es uno de los más grandes mercados de la ciudad. Es un lugar central para la distribución de otros mercados y lugares populares de comercio. Ellos celebran la fiesta al Sagrado Corazón de Jesús y con gran armonía comparten inquilinos, amigos y clientes. Ya que el Sagrado Corazón de Jesús cumple los 50 años de estar acá con nosotros en el mercado y mi mamá, Esmeralda Contreras, anhelaba poder cumplir los 50 años, celebrar los 50 años de él, ¿verdad? Lastimosamente no se pudo, ella falleció el año pasado, pero acá estamos representándola a ella, ¿verdad? Para poder seguir con la tradición. Nos despedimos del guarda, pero no se pierda nuestro siguiente programa, porque conoceremos el gran mercado central. Recuerde, esto es Miércoles de Mercado, de 13 Noticias, sirviendo al pueblo.